Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, para el video de hoy vamos a reproducir nuestra suculenta por medio de su vara floral y quiero intentar a ver si se me da y mostrarle a ustedes cuál es ese proceso. La verdad es que quiero intentarlo con esta mi Echeveria nodulosa que ya se las he mostrado, que tiene una gran vara floral y de hecho aquí en su vara floral trae ya dos hijitos, entonces quiero quitársela desde aquí y ponerla a reproducir al igual que esta Echeveria melaco que se ve aquí a lo lejos. Ese es otro método de propagación que la verdad yo no he intentado, pero lo vamos a intentar aquí y pues si ustedes están viendo este video es porque funcionó, les voy a mostrar los resultados igual para que vean que es una manera pues muy viable para reproducir nuestras suculentas y no desperdiciar pues este palito que les sale a nuestras bellas suculentas. Y como siempre antes de empezar no olviden suscribirse al canal y seguirme por Instagram que por allá pues estoy subiendo contenido muy diferente al de acá. Espero que este video les guste mucho. Ahora sí comencemos. Quiero, sí, vamos a empezar con esta Echeveria nodulosa de una vez. listos con sus tijeras bien desinfectadas. Ahorita las vamos a desinfectar. Yo les recomiendo que hagan esto cuando no vean que vaya a llover porque la herida pues va a quedar en la planta que generó la vara floral y puede que se les llegue a podrir o que le entre un hongo por ahí. Entonces todo eso no queremos. Lo que voy a hacer es cortar de aquí y los voy a acercar para que vean bien. Bueno, el paso de esto es ubicar dónde vamos a cortar. Yo quiero cortar aquí. Le vamos a decir adiós a esa vara floral que ahorita les voy a mostrar. Miren, grandísima esta vara. Y le dejé esto porque aquí tenía hijitos, entonces va a estar bien nuestra planta. Ahorita le vamos a poner canela. Miren, todavía tiene sus petalitos ahí, pero pues además no. Quiero comentarles que además de que tenía su vara floral, de veras que esto incentivó mucho a la planta para sacar bastantes hijitos porque en vez de guardárselas y darle toda la vara floral realmente le sirvió para sacar bastantes hijos. Miren, entonces lo que voy a hacer es quitarle las florecitas. Las voy a guardar, las quiero de recuerdo. Bueno, voy a cortarle las florecitas aquí y le voy a quitar estos de acá, que ya están secos y no creo que tengan semilla. El único que creo que tiene semilla puede que sea este, entonces lo vamos a guardar por si acaso. Porque la verdad es que a mí me gustaría reproducir un día por semilla, pero es muy complicado. Bueno, entonces lo vamos a poner aquí. Qué lindas, ¿no? Los colores están hermosos. Bueno, entonces esta vara la vamos a partir en tres. La voy a partir aquí y la voy a partir aquí. Vamos a ver qué tal o cómo reacciona un pedacito de la vara floral con muchas hojitas, un pedacito de una vara floral con algunas hojitas y esta otra vara, pedacito de la vara floral con hojitas más chicas. Ahora vamos a desinfectar las heridas. Estas hojas están bien grandes, entonces también pueden servir para reproducción, pero las vamos a dejar ahí para que sirva de incentivo a las varas para que den brotes. Bueno, ya que lo tenemos aquí, este es el sustrato que he estado usando últimamente y las vamos a meter ahí. Ya se las enseñé en el video anterior. Por si no lo han visto, se los voy a dejar aquí. Las vamos a meter aquí. Bueno, ahora vamos a proseguir con la hecheveria melaco. Bueno, antes de seguir, les quiero enseñar la herida y esa también le vamos a echar un poquito de canela. Vamos a poner ahí y listo. Nuestra hecheveria nebulosa está como nueva. Bueno, ahora que ya tenemos aquí nuestra hecheveria melaco, miren su flor. Ahorita va a desaparecer. Quiero contarles que esta flor le salió cuando la roseta se encontraba así y le salió desde arriba. Y ahora miren, pues eso me quiere decir que creció porque está abajo ahora. Se quedó hasta abajo y se la tengo que retirar ya porque unos cejitos nunca que terminan de salir por lo mismo de la vara floral. Incluso esta, como pueden ver, está sacando otra. Entonces esta también se la voy a quitar para poderla reproducir así y que sus pequeños bebés pues terminen de salir que por ahí se logran ver. Incluso ya se le cayó, se le cayeron algunas hojitas y miren cómo va. Sí funciona de las hojitas de la vara floral. Bueno, vamos a volver a desinfectar bien nuestras tijeras y pues con todo el dolor de mi corazón se van a ir, se va a ir la vara floral. Vamos a buscar dónde cortar y esto sí está duro. Bueno, ya se oyó qué trono. Miren, miren esto. Qué bonitas y estas hojitas que se le cayeron las vamos a poner aquí porque pues en el zangoloteo se le cayeron. Pero bueno, ahí va a estar. Ahorita le vamos a quitar la otra y la vamos a curar también. Lo que vamos a hacer es cortarle las florecillas. Bueno, ya que las tenemos aquí, voy a cortar esta vara únicamente por la mitad. Ahí nada más. Y les toca desinfectar muy bien. Vamos a ver qué tal reacciona y qué varas salen, este, de qué varas salen brotes. Lo vamos a meter en la misma maceta. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a hacer lo último con la última suculenta. Bueno, esta es la otra suculenta que como pueden ver ya no aguanta su vara floral. Está muy bonita, pero ya es hora de retirársela y ver si le podemos sacar provecho. Bueno, vamos a retirársela. Ya la tenemos aquí. Vamos a bajar a la suculenta. Y le vamos a retirar sus florecitas. Como por aquí. Qué lindas estaban, en serio. Y vamos a partir a la mitad de esto. Vamos a dejar unas cuantas hojitas a este... Ay, se me cayó. Bueno, ya la tenemos aquí. Las vamos a echar canela igual. Así, para que no le pase nada. Aquí también. Aquí también. Y la vamos a meter en el sustrato. Junto con las demás. Y así queda. Ahora solo hay que esperar. Y bueno, así van estas varas florales hasta el día de hoy. Como pudieron ver. Como pueden ver. Fueron todo un éxito. Todavía les falta crecer un montón. Y como pueden observar. Hay varas florales que al dejarle las hojas funcionan muchísimo mejor. Sacan más brotes. Hay otras varas florales que de veras no han sacado ni un brote. Por ejemplo, esta melaco ha sacado únicamente una. Esta nublosa ya tiene dos brotes así súper chiquitos. Y la otra vara que tiene las hojas chiquitas no ha sacado ni uno. Pero no se ha muerto tampoco. Y pues de la que ha sacado bastante. Es de la última suculenta a la que le retiramos la vara floral. En cada hojita más o menos tiene un brote nuevo. Y eso me pone muy feliz. Porque en serio es un método muy bueno para poder aprovechar las varas florales y no desperdiciarlas. Además aquí se pueden dar cuenta de cuáles son los beneficios de dejarle las hojas. Para que esto incentive el crecimiento de algunos brotes. Les voy a estar subiendo actualización de cómo van los brotes de estas varas florales en Instagram. O por aquí en algunos videos. Así que estén pendientes. Y espero en serio que les haya gustado muchísimo este video. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo también. Como siempre muchísimas gracias por ver mis videos y apoyarme. Nos vemos en otro video. Adiós.